Zanahoria seca y chamuscada, rabanito en el mismo estado. Se dice que sumergiéndolos en agua helada volverán a estar como nuevos. ¿Será verdad? Muy bien mis bebés, tenemos acá agua con hielo, metemos zanahoria y voy a meter también los rabanitos y los voy a dejar un buen rato a ver qué pasa, a ver si se inflan como me dijeron y les aclaro algo. No estoy imitando a Mayre Wink, estoy haciendo un sentidísimo homenaje a una de mis youtubers favoritas y sin duda la mejor guionista de YouTube. Te quiero mucho Mayre Wink. Si no saben quién es Mayre Wink, vayan ya a verla, la amo, es la mejor. Solo quiero decirles que googleando durante cuánto tiempo había que dejarlo porque yo lo veo la verdad es que muy igual, dicen que toda la noche así que se va a la heladera y van a tener que esperar a mañana para que les cuente si esto funcionó o no. Bueno, ya es otro día, he sacado esto, tuvo más o menos 24 horas porque ayer lo metí más o menos a esta hora. A ver, miren, esto que estaba re chamuscado está como más chamuscado pero después acá hay otros que se ve que no estaban tan chamuscados que se ven como más gorditos. A ver qué tal por dentro, vieron que esto... No está mal, ¿eh? No sé si vieron que esto cuando se pone seco, se pone como una esponja. Te juro que recuperó. Conclusión de esto, súper chamuscado no da, más o menos da. Vamos ahora con la zanagoria. La zanagoria estaba re chamuscada, pero está durita, ¿eh? Se los juro, esta que estaba mucha mosqueti, no. Pero esta, esta parte está durita. Ahora la corto. Bueno, ahí voy, ¿eh? ¡Ay, chicos! ¡Está re bien! La conclusión de este método Lázaro resucitador de verduras es si está re mal, no lo hagan. Pero si está más o menos... Como nueva, Lázaro de la verdura. Así me decían a mí en el barrio. Te resucitaba cualquier cosa. Si está más o menos que se empieza a poner seco así, pum, agua fría. Si se te chamusca la zanagoria, podés ponerla en agua helada toda la noche. Escucha qué crocante. Lázaro, el método que te resucita. Me encanta la zanagoria, así cruda. Me despido de este exitosísimo, puede fallar. Ahí saben, si le chamusca, se te chamusca la zanagoria, ponela en agua helada toda la noche.